Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Dokkan Battle y el día de hoy tengo la fortuna de decirles que ya me llegaron por fin mis tickets para el summon de 200 millones global de downloads como pueden ver pues ya está activo el banner por si quieren ustedes invertir estrellas, perdón, Dragonstones, Piedras del Dragón pueden obtener, es oportunidad para obtener algunos personajes que no están dentro del banner como por ejemplo ahorita Vegito, Super Saiyan Blue, Goku Black, Saiyan Rose hay Super Saiyan Trunks del futuro, Fusion Zamasu, Super Saiyan God Super Saiyan Blue, Goku, etcétera ¿no? hay muchos que ya no están en focus y pues esta es la oportunidad Omega Shenron, LR Brolym, etcétera y bueno aquí está abajo el de los tickets y pues yo creo que vamos a hacer uno muy rápido de hecho como pueden ver yo nada más tengo 9 tickets ¿por qué? porque esta es una cuenta nueva yo tenía una cuenta hace como... hace un año más o menos tenía una cuenta en donde ya tenía bastante avanzado ¿no? el juego pero me salió... o sea no tenía nada, estaba muy mal esa cuenta así que este año dije no, voy a reiniciar desde cero y afortunadamente pues sí, todos los downloads que... perdón, los summons que he hecho últimamente me han salido bastante productivos y pues aproveché para tener mejores unidades ¿no? así que bueno, vamos a darle una probada a este banner esperemos, vamos a hacer... pues como no tengo muchos tickets me los voy a gastar de una vez en este video vamos a hacer un multi-summon vamos a ver qué nos sale esperemos que nos salga algo muy bueno para que nos ayude... ¡uh! ¡uh! no... satán del lado derecho eso no es una buena señal ¡uh! pero nos sale el arcoiris esperemos que salga un broly por ahí un... un vellito blue o super saiyajin fase 2, no sé y nos sale... Dabura mmm... no, no, no esto no lo estaba esperando nos sale... ¡uh! el androide 19, fuchi mmm... no, malo estos salen en... en las de amistad esto no debe de salir aquí ¡uh! rikum, wakala y... mal pues creo que nos fue mal en este sumon bastante malo Dabura no vale la pena y todos son raros, o sea... bueno, ahora vamos a empezar con los sumons que son... de un solo ticket van para... acabarnos nuestros tickets vamos a ver si nos sale algo en estos últimos cuatro una pot... ¡uh! pues sí y base form seguramente otro raro y... nos sale... ¡uh! no sé... es... ¡ah! vido... ya, ya, ya malo y... a ver, veamos vamos a darle otra vez que nos salga... vellito blue por lo menos yo necesito una de esas fusiones bueno, ok, salieron las letras vamos, per saiyan 3 no, ok necesar vamos, vamos uy, no ok frost vamos a darle otra ya nada más nos quedan dos saldrá esa fusión él sabe yo voy a guardar por lo mientras mis dragon stones las voy a tener ahí guardaditas porque me voy a esperar a que salga el banner de Gogeta que es la fusión de Goku y Vegeta en Super Saiyan fase 4 así que yo estoy guardando mis... mis piedras para eso ya que esa unidad va a estar muy OP y no voy a hacer para este banner así que esperemos que eso me... eso recompense, ¿no? ¡uh! ok nos salieron las letritas vamos a ver fase 3, fase 3 no rayos ¡uh! pues como pueden ver me salió pura basura pero bueno así es el juego a veces recompensa a veces no así es esto eran gratuitas o sea no me puedo quejar ya obtuve ahí algunas algunos de cesar vamos ahora a intentar lo que es este summon que es el friend summon a ver si ya nos sale 17 y 18 la cartita que nos hace falta van dos pods no no nos va a salir ¡uh! base form no Super Saiyan letras puede ser todavía puede ser pero no a mi la vez que me salió uno se convirtió en Super Saiyan fase 3 ok ahí está el guldo fue guldo lo que nos salió vamos a hacer otro multi summon ok ya no me deja vamos a hacer uno más vamos a hacer esos tres más a ver si nos sale 17 y 18 perdón 18 y 18 17 y 18 perdón uy no satán por la derecha ok entonces no vamos a hacer otro summon y veamos si nos sale vamos 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 no no hay problema estos al igual son gratuitos ahora sí que no no tengo por qué exigir ¿no? no tampoco nos va a salir nada pero bueno yo con esto me despido amigos nos vemos en el siguiente video de Dragon Ball Z Dog and Battle para en mi caso yo lo estoy jugando en Android así que primero Dios nos vemos en el siguiente video y obviamente podremos a ver si podemos sacar a ese Gogeta que es mi misión ahorita que unidades tengo ahorita en este momento como pueden ver como líder de equipo traigo a Super Saiyan fase 2 Goku Tech pero vamos a ver la unidad las unidades que tengo en el equipo a ver en el equipo tengo como líder a Goku que da aquí más 2 y ataque y defensa más 20% cuando está el HP al 30% o más arriba es por eso que yo lo llevo como líder por la la habilidad del líder de ahí en fuera están bien también sus sus demás habilidades tiene buenos links con el equipo ahí ya tiene este entrenado en el potencial mis unidades estrellas que están así digamos entrenados al 100% pues es Goku Black Super Saiyan Rose está maximizado al 10% y tiene ahí está el entrenamiento de su potencial escondido no lo he entrenado al 100% me falta también tengo también tengo al Super Saiyan en fase 4 Vegeta que también está maximizado su superataque también le falta maximizar su potencial bueno Bulma como todos saben está el evento de Mr. Right y bueno ella ya está maximizada al 100% en su superataque y también lo que son sus su potencial está al 100% y bueno ese es más o menos el equipo también tengo al Super Kaioken Goku Victory Sealing Super Attack que también lo tengo al bueno ese lo tengo nada más en nivel 1 y de hecho el potencial todavía le falta también bastante está un poquito mejor que los demás pero sí le falta y al Super Saiyan fase 3 y a Vegito que es el Super de inteligencia y bueno pues está a nivel 2 porque ya me salió dos veces el potencial es lo que le falta y bueno como pueden ver ahí tengo muchas Bulmas todavía muchos Elder Guys y muchísimos SR que tengo por ahí para entrenar para subir de rareza etc bueno pues yo los dejo con este video nos vemos en el siguiente yo les sugiero guarden sus Dragonstones para el banner de Gugeta y que este este banner tengo entendido que sale dentro de unos 3 días me parece así que guarden esas Dragonstones para ese banner vale mucho la pena esa unidad y yo los dejo con este video denle like para más videos de Dragon Ball Z a Dokken Battle suscríbanse y nos vemos en el siguiente video saludos bye bye Adiós.